Demaró disco nuevo Llegó la paña papi Y llegó con sabor Tócale bonito mancito Y mira nada más Sabe, cabecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue, reggae, va Sigue, reggae, va Esta noche Llegaron los famosos Porque hoy es el día Estrampado está Patiña La Chinita Junior Marán Vigo Madre César Y que vengan Que venga el sol Paña Y este es el estilo Y el sabor Y ya Bienvenidos hoy Esa noche Anónimos 17 En la fortaleza Paña Para Producciones con Torrito Y su cariña Fernanda Pero ahora Oye la Internacional Chao Paña Y ya Paña 97 Y ya 97 Soy Paña Todo liso Ya Para la bella Tani La hermosa Carmelita Cumplen años hoy Y esas regrandotas Desnovias Toda la mala de la popular Y como son Caluchas El famoso Patiña Y el famoso Toda la mala son Organización humana Y despopular Los padrinos de la Fonda Sabor Para El Piño Somos la chinita Junior La Bana Calería Para el Toto Mamacos Forever La Bana Hueco 5 Siempre con la Fatia Bienvenidos hoy Eso Los hijos del grito patio Siguiendo en la huella La familia Linales Sin fronteras 9-7 San Juanito Pascua Fue consigo Para el chino Manuel Martini Juan Carlos Y Chigabito Toda la banda Que bandó Con la nueva gubia El Chavito Ahora Para Hermosa Cris Santa Cruz El Porvenir Buenas noches Mania Gózalo Dice La Fulguita Y todas las estrellas del éxito 37 Para El Pequeño Destructor El sonido bate Bienvenidos hoy España 97 Sabroso Para Mari Martínez Y su otra mitad España 97 Ahora Para La famosa compra Hueco Chico Animo señores Pania Pania 97 Échale güerito Suavecito Hame 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 Pania 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 El famoso Tirolín Entre vuestras oraciones Organización Sin Frontera 97 San Juanito Magua Juegos de Gorricho Jancanos Abel Martín La Gaviotta del Perrin El famoso Mozo Ahora Andalia 97 Para el famoso Pico La banda Bienvenidos a Publicidad Desde Hidalgo Y el famoso Al famoso Pueblo Organización Número 1 Internacional El panino de la cumbia Sabonita y unión Don Gale Sabor Y su amor, amor, amor Su pequeña Valentina Siempre con la mania Para el famoso Pico Que hoy nos acompaña Para La Chirita y unión Y su amor es niño La banda galerías Bienvenidos hoy Pania 97 Amigos señores Pania 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 97 Esta noche Para Pasitas de Bel Para Pina y Escalucha Hoy que nos he hecho luna Bienvenidos hoy Para San Juanito Yomai Yomai Aguilar Si mataron el 97 En China B Más Yomai 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 Impresionante Esta noche Chocos jugosos Excelente trabajo Para El famoso Patilla La banda de la popular Esta Edótico 73 Pintinita y unión La banda galerías La banda galerías Para Dem Yomai La banda galerías nom Yomai Agoniza se va Año 97 Las guitarras El grumbo quinta El pequeño Jerry Con el grumbo El grumbo Hoy es el día Y este es bueno estar Papá de San Mar Omar Silva Rojas Vamos Para la bella carmelita La linda Tali Hoy su cumpleaños Ya están bien las notas, ¿no? Ahora Ya son la linda Noventa y siete Y saben Para Son lideros alquitos de guerra De ver El sonido Panthers Para el Ingen Robbins Que desconectó las cosas de la playa Su vecindad es Néstor Y su pequeño Eidan Para la pasión Échate los beckers España Esta noche Agoniza se va Para el famoso Pueganos Pero a mora Interracional 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 Fania Agoniza se va Paño 97 Esta noche Para ustedes hoy El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosas Sonido Fania 97